Platicando con mi familia, he llegado a la determinación de retirarme de la contienda debido a problemas de salud. En los últimos días me vine sintiendo mal. Acudí al médico y por situaciones de salud me retiro de la contienda electoral. Agradeciéndole inmensamente a todos mis compañeros líderes de colonia, líderes del transporte, asociaciones civiles, el apoyo que me brindaron en su momento para poder llegar a la candidatura con su respaldo ciudadano. Gracias por ver el video.